El ambiente siempre es especial Nuestros ojos nos delatan Hoy de nuevo queremos ganar El selvato rompe el pacto con la nada Los aplausos, la velocidad Nos envuelve, nos da alas Se hace un hueco y dispara a matar Ahora queremos más Somos luchadoras Vamos a celebrar Santa Zaragoza Nada nos detendrá Como unas leonas Juntas a la eternidad Nada nos detendrá Como unas leonas Te invitamos a soñar Seguiremos Adelante Escribiendo nuestra historia Sobre el cuero de un varón Cuando la sangre nos late Es que hay hambre de victoria Y nos luce el corazón Nada nos detendrá Como unas leonas Juntas a la eternidad Nada nos detendrá Como unas leonas Te invitamos a soñar Nada nos detendrá Nada nos detendrá Como unas leonas Juntas a la eternidad Nada nos detendrá Como unas leonas Te invitamos a soñar Como unas leonas Como unas leonas Zara Zaragoza Como unas leonas Zara Zaragoza Como unas leonas Zara Zaragoza Y nos detendrá Como unas leonas Zara Zaragoza Gracias.